Esta potente bebida te ayudará a mejorar tu vista de manera natural, sobre todo para esos ojos que están llenos de toxinas y te están generando una visión borrosa y con poca claridad al momento de usar tu dispositivo celular. Ingredientes Un puñado de hojas de espinacas Un puñado de fresas Un puñado de uvas verdes Una cucharada grande de nueces Medio limón Y una taza de agua Las espinacas tienen muchos beneficios para tus ojos porque te ayudan a prevenir patologías asociadas a la edad Además, favorecen la protección de los ojos frente a la luz solar y las cataratas gracias a la luteína y ceaxantina, antioxidantes que la componen Por su parte, las fresas cuentan con unos pigmentos que contienen ceaxantina y luteína con poderosos efectos protectores ayudándote a mejorar la salud de tus ojos al disminuir el riesgo de padecer de la degeneración macular Las uvas verdes se han convertido en una fruta aliada para el cuidado y la protección de nuestra vista gracias a su elevado contenido en antioxidantes Su consumo nos retrasa y previene la degeneración macular al evitar que se oxide la retina Por otro lado, las nueces tienen un alto contenido de riboflavina o vitamina B2 que ayuda a mejorar la salud visual combatiendo el estrés oxidativo y ayudando a reducir las posibilidades de padecer de visión borrosa y las cataratas Las propiedades del limón son muy buenas para los ojos en la mayoría de los casos Desde tiempos ancestrales, el zumo de limón se ha utilizado para limpiar los ojos y tratar la conjuntivitis Esta molesta inflamación ocular Mezcla todos los ingredientes y licúa con una taza de agua Una vez esté listo el batido, lo beberás inmediatamente Esto para que puedas asimilar mejor sus propiedades curativas Deberás tomar este batido tres veces a la semana media hora antes de tu desayuno de costumbre Si gustas, puedes reemplazarlo por tu desayuno Y si su sabor te parece algo desagradable, puedes agregarle miel de abejas Así que, si eres de las personas que usa constantemente los dispositivos electrónicos Deberás probar esta potente bebida que te ayudará a mejorar esa visión borrosa que tanto te preocupa Finalmente, recuerda que si tienes algún problema visual por más insignificante que te parezca visita al médico oftalmólogo y te pueda diagnosticar formalmente tu problema visual Y vuelvas a mi canal y escojas los diferentes tratamientos naturales que tenemos para tus ojos